¿Cómo no amar a este hombre si miren este regalo tan maravilloso que me acaba de llegar? Hoy es sábado 19 de octubre de 2024 y me reciben con esta sorpresa. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Consuelo por si no me conoces y te invito cordialmente para que te suscribas y actives la campanita. Así no te pierdes ninguno de mis videos. Hoy estamos haciendo este maravilloso unboxing de más material de arte que me acaba de llegar. Eso sí, es una bendición completa tener al esposo que tengo. Es maravilloso ver que él comparte todo este gusto del arte conmigo y que pues me da tanto gusto en este tipo de cositas. Vamos a ver todos estos empaques. Pues la verdad llegó súper bien empacado todo. No hay nada que se vea aparentemente derramado en la caja ni nada. Esto se compró por Amazon y vamos a ver que viene por acá. Viene en doble empaque de burbuja como lo vemos acá y pues eso lo que hizo fue protegerlo 100% de cualquier golpe o que se dañara. La caja llegó perfecta. Esa esencialmente es una caja plástica y por detrás viene un cartón simple. Estos son de Dr. P. H. Martins. Estas son las Idrus que son acuarelas líquidas. Estas vienen por varios sets. Yo escogí estos sets, una de acuarela líquida y estos que son Dr. P. H. Martins, las Bombay, que son de tinta. Entonces, al trabajarlas con acuarela, la verdad, la mezcla es súper bonita. Todo lo que se puede lograr con ellos es un sueño completo. Entonces, ahora sí puedo decir que tengo todo lo que quiero. Y pues eso es lo que venía en esta caja. Estas cuatro cositas que la verdad a mí me tienen maravillada. Estas son unas My Merry Blue que son unas acuarelas, son italianas y son en tubo. Yo nunca había tenido acuarelas en tubo. Yo todas las que tengo son en pastilla. Soy fanática de ellas porque son de muy fácil manejo. Y vamos a ver cómo me va con estas. Estén súper pendientes porque voy a estarles mostrando en un video para cada una de estas cositas. Cómo se manejan, cómo se comportan, haciendo una prueba de color. Y diciéndoles más a detalle de qué se trata cada uno de estos productos. Ahora lo que voy a hacer es organizarlos porque ustedes saben bien que yo nunca dejo nada en estas cajas. Porque primero, pues no tengo el espacio. Y segundo, pues la parte práctica la verdad se me hace que es mucho más sencillo el tener las cosas a la mano. Que las puedas utilizar y que no solamente compres cosas por adorno y que llenen espacio y que sirvan de bonito fondo para un video. Sino todo lo contrario, o sea que todo lo estés usando y que todo esté a la mano para cuando las ideas fluyan y termines queriendo trabajar en algo. Esta cajita es una cajita que compramos en Miniso esta semana que estuvimos por ahí. Que son de las de Snoopy. Aunque no tienen ningún Snoopy la verdad. Pero bueno, no importa. Lo importante es que era perfecta o es perfecta para guardar todo este material. Hay algunas cositas que me hacen falta por llegar, pero esas sí las compré yo, no mi esposo. No crean que todo me lo compra él. Y pues tan pronto me lleguen, entonces se termina de llenar el espacio acá. Y pues bueno, así es como organizo todo. Esta cajita va directo para el carrito de scrap que tengo. Tengo ese rosadito que ustedes ven de vez en cuando. Ahí en la parte de abajo tengo todo lo que es relacionado con acuarelas. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que próximamente voy a estar mostrando ese material a detalle y sus características. Y ya poniéndolos a prueba. Nos vemos pronto y muchas gracias por verme. Recuerda dejarme tu like y un bonito comentario. Gracias por verme. Recuerda dejarme tu like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete.